La diferencia es que aquí estamos unidos y que somos un solo hombre, una sola mujer en busca de un sueño. Nosotros decimos que un día tuvimos un sueño, una utopía, que no es una cosa inalcanzable, sino aquellos derechos humanos elementales que mediante la lucha se pueden convertir en realidad. Y hemos luchado colectivamente por ese sueño y hemos convertido parte de esos sueños en realidad. Hemos conseguido tierra mediante lucha, hemos conseguido industria, hemos conseguido que la vivienda sea de quien la trabaja y de quien la necesita, y hemos conseguido bienestares que se han convertido en hechos que llegan al alma y a la vida concreta y a los bolsillos concretos de la gente concreta. Por tanto, la diferencia es que aquí nos revelamos frente a la injusticia, nos revelamos frente al desorden establecido cada vez que es necesario. Gracias. 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 Gracias.